Bueno, hola a todos, seguimos aquí con Trine 4 Vamos a jugar el bosque de la luna Inicio de nivel, ¿no? Vamos a ver El sueño del príncipe Selius había arrojado algo de luz sobre las preocupaciones del joven La pesadilla se disipó y nuestros héroes despertaron en los lindes del bosque Bajo la pálida luz de la luna Vale, esto ya lo habíamos escuchado antes Vamos a ir a... Vaya, parece que estamos en medio del campo Venga, en plan... Anda, estamos ¿Y si dejamos que el chico se vaya? Es su vida Tampoco es que vayamos a sacar nada de esto Salvo una palmadita en la espalda por parte de los magos Ah, pero no nos da nada de recompensa ¿Qué pasa si algún inocente se toca a la luna? Pues también es verdad Pero la cosa es, no nos dan recompensa ni nada Joder, es que si simplemente somos unos mandados Joder, de algo tendremos que vivir, ¿no? El caballero lo entiendo, pero el mago y la ladrona No sé Digo yo, vamos Vale Eh... Algo me dice que va a haber pelea en breve, no sé por qué Ojo, cuidado con eso Madre mía No seré yo aquí Un adivino Vaya Y también un poco retrasado Por lo que veo Pues nada, a spamear con la ladrona Por cierto, voy a cambiarme Porque estoy viendo que esta gente Ah, no, son healers, coño Esta gente es healer Uepa, cuidado Vale, lo primero Eso Y va Vale, ahora nos cargamos a los que están aquí Uepa Tío, que me mata Cago en tus muertos Ya, ya, ya Vale Mierda, tío Me han matado en el último momento ¿Será posible? Vale Eh... Vale, un momento Ahí, ahí, coño Ahí arriba hay una... Vale Si hay una argolla ¿Esto para qué es? Le habrán dado para algo, ¿no? O no Ah, pues no Simplemente para hacer alejop Y balancearme Vale ¿Qué es eso? Serán los ecos de una magia ancestral Que persiste en estas ruinas Veamos qué hace esta magia Eh... A ver What the fuck Porque de... Uy, y esa piedra De repente ¿De dónde ha salido? Eh... Vale Espérate, que para subir ¿Cómo era para ahora? No ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? No, 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 no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ahí A ver Vale, hop ¡Ay! ¡Ay, que no llego! Vale Eh... ¿Qué tengo que poner? ¿Algo delante? ¿Siempre hay un sensor de luz o qué? Ah... Pues sí Es que son como sensores Sí, de luz Bueno, de luz O de objeto Joder ¿Cómo puedo unir esto? Ah, ahora Hecho ¡Ay! ¡No! Me lo creo Dios, no me lo creo Vaya catetoso Estoy hecho Ah, mira, ya puedo usar la ladrona Eh... Vale ¡No! Me lo puedo creer Pero si he saltado What the fuck O sea, ¿he saltado? ¿Será posible que no haya llegado con la ladrona? Vale La pregunta es ¿Cómo llego hasta ahí? Ah Pues no era tan difícil Vale, hop Vale Seguimos por aquí ¿Cómo llego hasta ahí? Eh... Ah, si con el... No sé si con esto siempre llegaré Espérate Pues está un poco justo Ah Así es un poco más fácil A ver Vale, ya está Easy, bro Ah, no, espera ¿Cómo hago yo entonces para...? Hay una argolla ¡Ah! Es para llegar hasta aquí ¡Ah! Claro, ahora utilizo esto para... ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ay! Menos mal que me ha dado por mirar ahí ¡Ah, mira! Ya tengo dos puntos de mejora ¡Perfecto! Ya tengo dos puntos Ahora sí que me puedo subir de nivel Como Dios manda Vale Eh... Arco a punto No lo tenía Pues vamos a ponernos esta mejora Vale A ver Ah, pues sí Bueno, se nota Sí puedo utilizar el... El este, sí Vale Ahora es un poco el tema de hacer así un poco de parkour ¿Por qué no puedo? Vale Allá vamos Vale No ha sido muy difícil Esta parte no es tan difícil Fíjate Bueno, ahora igual empieza Las cosas chungas, de verdad También es posible Vale Ah, vale Ya sé cómo hacerlo Ya está Y tan fácil Ahora hago así Hago así Y hago así Vale No, no es tan difícil O yo he mejorado mucho como... Como persona Que no... Que no... Tampoco creo Porque el tema este de los puzzles todavía me cuesta O he mejorado un montón O el vagon, no sé Ojo Madre mía Le he esquivado Vamos a utilizar... A ver qué tal me sale ahora el tema del... Ojo Ah, le he dado un escudo Yo quiero ver qué tal me salía... Vale, ahora aquí vienen más Quiero ver qué tal me sale la de la voltereta Ojo Hostia, está muy chetado, eh Vaya hombre Sí, pero está bastante bien Está bastante bien, eh Se puede... Se puede hacer Es viable Esa vieja a la que Amadeus le tenía tanto miedo Me recuerda a alguien No castigues Aunque no termino de acordarme de quién era Vale, es como un sesor de luz ¿Qué tal está Margaret? Eh, pues como siempre Los negocios van bien este año A ver Hostia, pues lo he hecho Joder, he sido rápido pero lo he hecho Mira tú que bien Rápido pero intenso Eh, vale Por cierto, se han referido a la mujer de este Amadeus Con lo del tema de la bruja Y que soy un poco hijo de puta, eh Que no he estado muy atento pero A ver, por aquí se puede subir Es que esto está como una especie como de rampa Voy a ver, a ver Pues no, no se puede, no Pensaba que se puede ir por ahí Vale, por huevos tengo que utilizar aquí Espera No tengo nada Ah, que no puedo ni siquiera poner ahí el Vale No lo sé algo de aquí, ¿no? No, no tiene pinta Vale, como subo hasta ahí Mmm, ah Vale, joder Mira, pero es que tengo aquí el Joder, vale He visto esto Bueno, ahora está una flecha de fuego Ahora, joder Vale, ni tan difícil Vamos a ver Voy a poner la pelota aquí para llegar hasta aquí Y luego esto Aquí Ya está Ya tan fácil como hacer así Vale Ya basta Vale, vale Sencillo Es que no veía la bola Por eso me estaba costando tanto Es que no la veía Joder, es que es eso Es como tener un rato de ahí como de invencibilidad Es la polla, eh Ojo Es que es la polla Ya te digo Ay Madre mía Apenas dicho La madre ya puede Eh Hacer aparecer bolas de acero A ver Oh, wow Pelotas Boom Hostia, pelotas Míralo Pero una sola a la vez Si, solamente puedo hacer Hostia, pero para qué quiero ir a la pelota de acero Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta Ay La concha de la lora Ay No Vamos No me lo puedo creer Que sí, que sí Que ya lo sé Pero que quiero subir hasta ahí arriba Vale, joder Joder, macho Qué difícil No puede ser tan difícil A ver No puede ser tan difícil Ahí me puedo Ah, mis coños Se me puedo amarrar aquí No, pero se da igual No, esto necesito que se balancee un poco más ¿Cómo hago yo para balancear esto? No, pero se va a caer No Maldita inercia ¿Cómo subo hasta ahí? Primero voy a romper esto Joder Vale Vale, y ahora la pregunta es ¿Cómo me llego hasta ahí arriba? ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¡Hostia, he cogido una! ¡Ah! Madre mía Puto amo Soy un as, ¿eh? Vale, vale Lo he conseguido Bien Vale En teoría ahora puedo ir así Vale, fácil, fácil Ok Vale Bueno, por lo menos ahora Madreus puedo hacer algo más útil Aunque bueno, tampoco te creas Que solamente puedo hacer una En vez de En vez de De un cubo Una bola Tampoco es la gran cosa, ¿eh? También os digo Vale ¿Cómo llego hasta ahí? Porque si deshago esto me mato ¿Crees que llegaré? Ah, bueno, claro Joder Eso es un normal Ya está Ya está Vale Benditas plataformas Congeladas Uy, ¿y esto? ¿Esto que se ha abierto aquí? ¿Es por aquí? Creo que sí, ¿eh? Ah, no, vale Es un bonus Sí, normalmente es hacia la derecha Pero yo digo Yo que sé Ah, y por ahí se puede subir más, ¿eh? Es cosa mía Más aún Ah, pues igual es por aquí, ¿eh? Ah, no, no Me parece, parece que es un bonus Es un bonus Vale Bien No puedo usar esto de Ay ¿Pero qué? Espérate La pregunta es Si pongo esto aquí ¿Lo puedo utilizar para...? ¿Sí? Eso parece Ah, pero no llega Bueno, con esto me bastaría, ¿no? Realmente No No, pero sí Lo puedo usar para llegar hasta allí Sí, claro ¿Y ahora qué? No O sea, no puedo tocar nada de eso Nada de esto se puede tocar ¿Eso era posible? A ver ¿Qué piensa? Ah, vale Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo, creo No, pero me falta altura No Hasta ahí no sé si podía llegar Aparte, es que se cae A no ser que lo congele No, se lo congelará, ¿eh? No, no puedo congelar esa bola Ah, vale Se queda ahí ¡Oh! Puto amo Lo sabía Dios, el caballero ahora Es otra cosa, ¿eh? Puto amo Talismán roto Talismán de los sueños roto Ah, vale El talismán del príncipe Vale Vete, bien, bien ¿Cómo hago ahora para bajar? Vale, tal que así Ok Vale, pues ni tan mal Vale, chicos Vámonos He pasado como si nada, ¿eh? Me podría haber muerto perfectamente A ver Vale Ok Hostia Adiós, caja Vale Saltamos por aquí Por ahí no hay nada Siempre me fijo antes de irme por allá Bueno, pues sí que había algo Juegos más Tío, cantosísimo, ¿eh? Cantosísimo, tú Además, cantosísimo Espérate que me llevo Ahora sí What? ¿No puedo romper eso? O sea, posible Ah, ¿debo llegar hasta ahí? ¿Cómo? Rompete, boludo Es que no sé cómo Tiene una cuerda Pero no sé cómo llegar Tendría que entrar desde ahí, ¿no? Sí, hostia Pues a lo mejor esto me sirve Uy, que me caigo Vale Hostia, ya sé lo que pasa Necesito una caja Y aquí el problema Necesito una caja que ya no tengo No, no Ya no puedo hacerlo Porque he roto la caja de antes Y sin esa caja no puedo romper ahí Porque tengo que llegar No puedo llegar hasta ese lado ¿Sabes lo que digo? Mierda Tengo que dejar esa experiencia Me caigo en la leche ¿Por qué me falta esa caja? A no ser que vuelva ¿Sabes lo que os digo? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Sí, polilla, te dice Parece Apenas Apenas está encantado, ¿eh? Apenas ¿Cómo coño bajo está ahí? Vale ¿Se puede levantar? No ¿Y esto? No, esto tiene que subir Tampoco no puedo manipularlo Bueno, sí Si hago aquí abajo A lo mejor un Abajo Tío, ¿cómo hago para bajarlo hasta ahí? A ver Esto no puedo bajar Eso tampoco Tiene que haber alguna forma Por cuyones A ver, por favor De verdad tienes que hacer todo encima de tu cabeza En serio, no puedo Teletransportarme ahí abajo A la madre que le parió ¿Cómo bajo hasta ahí? No, en serio Es que no tengo ni puñetera idea Tiene que haber alguna forma, ¿no? Estoy pensando Si me ponen aquí unas bollas Para algo Evidentemente Pero es que no se me ocurre Hay que hacer con la ladrona Ah Coño Que se levanta Si es que se levanta Joder Vale, pero si no lo congelo a lo mejor Si no lo congelo He dicho Si no lo congelo Coño Si lo que he intentado Pero si lo he intentado antes Loco Lo he intentado antes Lo he intentado antes Esa es verdad Vamos a ver Vale, la cosa es como bajo Vale, no puedo bajar por ahí Por lo que veo Ah Pero He muerto Pero ha funcionado Que es lo importante Vale ¿Cómo hago qué? Vale, vale, vale Vale, entiendo Entiendo, entiendo Tengo que subir otra vez Tengo que subir No Ah, vale, sí Vale Iba a decir No puedo hacer esto Porque se ha Quitado ahí Eh A ver No me digas No me digas Que no puedo Ah, vale Es que no tengo que levantar Todo esto Cojones Me basta con hacer así No tengo ni que hacer eso De ahí arriba Pensaba en tirarla Desde ahí arriba No me hace falta Vale, vale Sigamos Joder, me da pena Haberme dejado la experiencia Ahí antes, tío Joder No es obvio Lo que hay que hacer aquí Voy con la ladrona Por si tengo que saltar O mejor con el caballero Estoy viendo Ah, bueno, no Tengo que usar la ladrona Dios Vale Pero como quieren que Como quieren Como quieren Uf, no llego Ah Y si uso Espérate Y si uso Espérate Y si uso Otro pesado Eso, eso es Eso es Vale Si esto lo pongo Ahí Ya claro Pero como llego Como llego hasta ahí Ay, que me caigo Hostia, he llegado Y de sobra Eso es lo que yo quería hacer Tío, pero porque soy Tengo esta inventiva Y esta estrategia Y este todo, tío No sé Que alguien me lo diga Que alguien Me lo explique Y ahora esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y ahora Y supo Madre mía, bro Es que soy un máquina, eh Vale, hop Vale, hop Madre mía El timing, eh Sigamos Vale, esto tengo que levantarlo Entiendo, ¿no? O algo Esto no se puede romper No Vale De ninguna de las maneras Pero como llego hasta ahí Que tengo que romper What the fuck A ver Esto Ajá Lo sabía Es que lo sabía ¿Cómo lo sabía, tío? Vale, quiero pillar eso de ahí Ah, mira Sí que puedo Vale, hop Ah, dale, hop Perfecto A este paso voy a subir un montón El tema de Del nivel, eh Bueno, el nivel El tema del combate Porque no me sirve para mucho más Hasta que no desbloquea más habilidades A ver Vale, este se abre del todo Uy, va Vaya, hombre El timing igual no ha sido tan bueno Vale Hacemos así Y es que como he visto la argolla Ya me he distraído A ver Si puedo bajar esto Vale, ahora hacemos así Parece que esto En cuanto lo quite Se cierra, eh Así que O no Bueno No estoy seguro Pero yo por si acaso Subo por aquí y me voy Vale Me gusta que esto vaya autoguardando Porque así si te has tajado Y quieres salir luego Uy Pero sin querer nada Vale Si quieres continuar luego Pues puedes Lo cual siempre está bien A ver Me gustaría intentar No romper por romper cajas Por si Epa Bueno, 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 bueno El spam, eh El spam Vaya hostia me he comido, eh Hostia que me caigo Uy Me he comido una muy buena Hostia que me muero Joder Vale No sé si por morir te darán menos experiencia o algo, eh Tampoco estoy seguro Pero bueno ¿Y si Selius Consigue conjurar Todas nuestras pesadillas? Pues nos enfrentaremos a ellas Como hicimos con Mar Tu tía Gretchen Bah No hay bestia conjurada Que me asuste ¿Sí? Huele a vos Huele a vos Huele a vos Podría ser Pero no puedo pasar, tío ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Eh ¡Hostia! Coño de la madre Uy, tengo la luna Qué guapo Joder, digo Esto aquí Esta zona aquí no se puede pasar Digo, huele a vos Pero bueno Pensaba yo Si esto yo voy a estar por algo, eh No es por nada A ver No, no, no Que no quiero Ah, que esto se mueve, coño Es decir, digo No quiero romper esta caja La pregunta es ¿Cómo subo? Bueno De momento Pillemos la experiencia Ah Ya entiendo Quieto Vale Eh, hostia Espérate Que me dejo ahí Te he visto, campeona Ya está Punto de mejora disponible Que me mejoro ya ¿Y esto? Vuela rebotadora Amadeus Amadeus ¿Puedo manipular Manejadamente Las debutos físicos Que hace que la bola Aparece Me puede venir bien, ¿no? Para algún caso ¿Esto qué es? Parpadeo A veces Amadeus Recuerda algo útil Que aprendió al día Que viste el planeta Cómo desaparecer en su lugar Y reaparece a poco metro de distancia ¿Cómo? O sea ¿Me puedo hacer un TP? Esto no lo había visto yo antes ¿Me puedo hacer un TP? O hacer que la bola rebote Es que lo del TP este Esto realmente es un poco lo que tiene No me sirve Porque ya es lo que tiene un poco este hombre Es lo que tiene Pontius ¿Sabéis? Entonces yo creo que me va a rentar Ah, no, son dos No puedo, son dos Vale, pues me pongo esta Pero vamos ¿Qué es lo que hace? Espérate Es un TP, tío No sé si es más largo o más pequeño Pero bueno, no me viene mal tener varios TPS ¿Puedo spamear? No No es spameable Bueno De todas formas me puede servir, ¿eh? De algo me sirve ¿Qué hago? ¿Me tiro y ya está? O Bueno, pues no sé ¿Me puedo cubrir mientras estoy? La pregunta ¿Me puedo cubrir si estoy? Bueno, me he matado para pillar eso Podría que fuera mi mejor opción Coño, esto se mete aquí y ya está Para la pregunta es ¿Cómo llego? Buena pregunta Ah, es coño, sí Es saltar y ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está Sencillo Ahí va Ah Entiendo O sea, tengo que poner aquí dos cajas Ya veo Y otra aquí Vale Es fácil Es fácil Solo tengo que hacer así Poner esto aquí Poner esto aquí Uy Ya no parece tan sencillo Necesito Me faltan cajas Hasta luego Hostia Que me voy Que volando voy Pero volando vengo Ah, vale Ay, claro Quito el congelamiento De esta Vale, pero ya no necesito Claro No, no, no Porque si ahora pongo esto Amigo Puto amo Puto amo Vale Vámonos Es que se me olvida Siempre Lo del congelamiento Y eso es muy útil Más de lo que parece Yo creo que la mayoría de las puldes Se pueden resolver con el tema De congelar plataformas Pero bueno Como ahora Hostia Me cago en su puta madre Vamos por orden Tú fuera Y tú también Y tú También A esa distancia La verdad es que pasar un arquero Dejas mucho que desear, eh Compañero Ahora Esto me llevo Vale Ahora tengo que subir hasta ahí arriba Hostia Vale Pensaba que llevaba el Joder Pensaba que llevaba el guerrero Mierda Me he precipitado Vale Tal que así Vale Subimos Ok Estamos fuera What the fuck Mejor que nos demos prisa Es el Jóven ¿Es del serius? Los héroes Siguieron la distante Llamada de socorro Al parecer Un habitante del bosque Necesitaba Ayuda No me digas Vale Vamos a ver Parece que es un tejo Que bonito El sitio Mira, veis Esto es lo que os he dicho antes Cómo solucionar este puzzle Congelar la plataforma Es que es así de fácil En serio, eh Es que es súper fácil La mayoría de ellos Me estoy dando cuenta De que se hacen con lo de congelar Cosa que no estoy usando Vale Qué bonito Está ahí el día Esto parece Hobbiton Alejo Hostia Oh cielos Mis pesadillas Han cobrado vida Y me han echado de casa Lo único que me preocupa Es mi diario De investigación ¿Podríais ayudarme A recuperarlo Por favor? Me gustaría Obtener algo a cambio Pero tampoco Es que lo espere Mira, la puerta Se ha abierto dos horas O sea, el vídeo Joder Que aquí que atentos hoy Se ha abierto Madre mía Lo cual nos invita A que dicen Pasad, pasad Que os vais a llevar Una hostia De las buenas Que por cierto Otra cosa que me hace gracia Es que Le hemos oído Desde 50 o 100 metros De distancia Bueno, no Que coño 100 metros Bastante más Lo cual es un poco Pranker Vale No Igual no tenía que haber Dejado Que eso se cayera Tan fácil Como Hacer así A ver No sé para qué me puede servir Pero yo de momento Lo dejo así congelado No, y de hecho Creo que ya lo tengo ¡Oh! Mierda ¡Ah! No te caigas Vale Casi Ah, pero si tengo aquí Joder Madre mía, tío Mira Ya para ayudarme Tío, es que Lo peor es que Estaba en donde lo he pensado Dicho directamente Supongo que habrá que hacer esto Y ya está ¿Eh? ¿Qué coño? Pero porque todos los puzzles Funcionan de la misma manera, tío Una pregunta Que me hago yo Si yo pongo esto aquí ¿Y hago así? ¡Oh! Claro ¡Oh, oh, oh, oh! Va, perfecto Ok Eso, eso me gusta Saber eso Me gusta Y además Creo que también podría hacer esto No, no quiero hacer eso Lo quiero es Hacer Así Ay, que me caigo Ay, que me caigo Vale, pero quiero ir hacia el otro lado Carajo Lo he lanzado para el lado que no era Vale, hop Ay No, que caigas A ver Vale, ya Vale Tal que así Uy, hostia Que me iba a lanzar sin ver esto Casi me iba a lanzar, eh Vaya pedazo de casa que tiene aquí el amigo, eh También te digo Gracias Vaya casita que tiene aquí el amigo Vale Eh Vamos a ver Ah, vale Es que esto no se va Joder Pensaba yo que sí Vale Vámonos Eso ¿Telea? No Bueno, la casa La puta mansión que tiene aquí el señor, eh El señor Tejón Pero bueno Hostia, fuego Oh, oh Te jodes Ven, ven Puto, vamos ¿Este Tejón ha soñado con los maldados? Bueno, a veces pinchan mucho Supongo que todos los subconscientes tienen sus particularidades ¿Cómo tienes que subir hasta ahí arriba? Esto puedo de alguna manera hacer que No, que se tire para allá No Y no me puedo amarrar No Eh, tengo que subir hasta ahí arriba Esto se puede mover Ah, sí, sí, sí Vale, coño Que esto se levanta Joder No me había dado cuenta yo No Vale Tan sencillo Tan sencillo como eso Mira, no me hace falta ni poner caja Vale Esta debe de ser la cocina Mirad que manjares Venga, hombre No nos pondremos a robar ahora, ¿no? Mira quién lo dice Yo solo estoy apreciando el buen gusto del señor Tejón En cuanto a las tartas Vale, eso por ahí Eh Hostia, tengo que cortarlo Vale, lo mejor va a ser Dejarlo congelado una vez más Y utilizo el Vale, me quiero deshacer del gancho Joder Como lo hago Espérate Hasta ahí no llego Porque utilizo la bola Ya está Tampoco le he utilizado una bola Pero bueno Ya está Ya, ya Me echo yo el lío yo solo Pero bueno Fuera, coño Ahí, vale Salimos por aquí Y bajamos Uy, hostia Digo, ¿dónde me he subido? Ah, la viga esa Oye, esta viga Hostia, que se me olvida la experiencia tú Dice gato, ¿eh? Vale, no soy capaz yo de ahora de conseguirla Esta viga está para algo Está para que llegue a algún sitio No sé No sé, no, no tiene pinta Pero me extraña A ver, antes de nada Ah Vale, vale Tengo que levantarlo Otra vez Ahora Y ahora Y ahora salimos Vale Ah Joder Es que tengo una vista Y un olfato Tengo una vista Y un olfato Joder, que me caigo La madre que me parió A ver A ver A ver A ver que piense Ahora Madre mía, tío Es que no sé que digo Si esta viga está para Si esta es por algo, ¿eh? Ojo al diseño de niveles Hostia Y ojo a la hostia que hay aquí Vale Voy para allá Solo por curiosidad A ver esa experiencia Que la estoy oliendo A ver que la estoy oliendo Anda, mira Es que, es que Tengo un olfato ¿A que sí? Tengo un olfato Chicos, vámonos A ver Algo Que por cierto Yo no sé que hacemos Aquí tanto Tanto esfuerzo Y tanta cosa En ayudar a este hombre Cuando en realidad Lo que tenemos que hacer Es buscar al príncipe Porque al fin y al cabo En teoría Como el príncipe Es la causa de todos los problemas Estos de los sueños Si Como decirlo Si acabamos con el problema Llegando hasta él Me imagino que Las pesadillas del tejón Desaparecerían Con lo cual Deberíamos intentar Lo he dicho Buscar al príncipe No perder aquí el tiempo Saber lo que os digo Porque las pesadillas No están haciendo daño a él A él como tal Sabéis Vale Experiencia aquí por un tubo Tengo miedo de meterme en estos sitios Por si luego no puedo salir O es que resulta que es por aquí Sabéis Como llego hasta ahí Joder Malida sea Como hago yo Llego hasta ahí Buena pregunta Eh ¿Por aquí? Ah Mira aquí hay experiencia Sí Pero como hago yo para ¿Sabes? Ah Vale Joder Sea posible Ah Una vez más Cuando algo no funciona Normalmente es congelamiento Vale Ya está Joder Con lo fácil que es ¿Eh? Congelamiento puro y duro Esa es la solución A todos los problemas Uy que me caigo Vámonos ¿Te leí ya? Madre mía Es que la vuelo Desde aquí Tú fuera Y tú también Y tú Que tú eres de fuego yo creo Pues también fuera Y tú también Ala Qué fácil es esto Algo más por aquí No Me imagino que no Vale Vámonos Uf que me caigo ¿Y aquí qué? De momento Eso Congeladito Vale Y ahora que piense Con un par de cajas Puestas así En orden Llego Bueno En orden Aparente orden Mira perfecto Vaya escalera que me he hecho de cajas ¿Esto se puede mover? No Pues de momento Yo creo también congelado Una cajita por aquí Y llego Y a ver si llego Y hasta pide la experiencia por el camino Uy No te vayas No te vayas Vale Más para allá ¿Aquí no hay nada? Ah pues sí Experiencia Experience Tío La magia de De la amistad No perdón La magia de congelar La clave está en congelar Eso está claro La clave es congelar Y no matarse Que eso también estaría bien Vale Punto de mejora disponible Que me mejoro ya Si es que No ahorraré Para lo de la pelota Más que nada Por cierto El TP no lo uso Creo que el infravaloro mucho Y el TP está muy bien Porque creo que No es que el TP como tal Como hace el gigante O sea el gigante El guerrero Que te Ah mira esto lo puedo usar Vale No es como el guerrero Que simplemente hace Como una especie de TP raro Hacia adelante Y pase lo que pase Igual ya lo que haya Es un TP de 3 o 4 metros No Este como que tiene un TP aproximado Que busca la plataforma más cercana Para hacerse TP Por lo que veo Lo cual pues Quiero que no está bastante bien Es más cómodo Eso todo es más cómodo Si No creo que sea decisivo Para un puller Pero Pues que se le aparda Así que lo he dicho Creo que lo del tema del mago Puede estar muy bien El TP A ver ¿Qué hago yo con esta plataforma? Debo llegar hasta ahí A ver Necesito Levantar esto ¿No? A ver Me gustaría hacer La cuerda que está Que fuese más corta Yo creo A ver Levanta Levanta Ya puta Vale Ese por ahí congelado De momento me pillo Esta experiencia Vale Y ahora Como cuyo Llego hasta ahí ¿Aquí habrá algo? Ya se va a dejar eso congelado Y se han sacado Y levanto esto Por aquí Sí levanto los dos Pero ¿para qué? ¿Para qué se puede bajar? No Por aquí Tampoco Supongo ¿Por dónde? ¿Por la puerta esa entonces? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Esa es la duda A lo mejor Utilizando esto Así A lo mejor Es algo del tema De la pelota Sí pero Lo voy a hacer al revés Ante la duda Lo voy a hacer al revés Es decir Congelando esta Y dejando esta aquí Y ahora Mando la pelota Para allá No Ni de coña No, no No que va No llego ¿Cómo coño hago yo Para llegar hasta ahí? ¡Ay! Nada, ni de coña Es imposible Noche puede Noche puede ¿Cómo demonios hago yo esto? Dejadme salir Dejadme salir Hostia Ni puta idea Ni puta idea No hay nada aquí que mover Ni nada No se puede sacar nada por ahí Pues Una pregunta A lo mejor si la está rebotada No sé No estoy seguro No estoy seguro Puede ser Puede ser Puede ser Que a lo mejor Espérate Si ahora utilizo yo En plan Así ¡Oh! Ve como subo A ver por aquí Hostia tío ¡Ay que se cae! Hasta luego Hostia Me ha costado Hasta que he dicho Hostia Si dejo ahí en equilibrio Una Tío Está muy Hostia Gracias Está muy Cogido por las pinzas Este puzzle O sea Muy peliagudo A lo mejor Había otra forma de resolverlo Yo lo he resuelto así Pero Muy cogido por las pinzas Ya te digo ¡Hombre! ¡Pelea! Hostia Pilotes Tú por qué no subes ¡Lo intentéis! La altura me da ventaja Como dijeron en esa famosa película Muy bien ¿Cómo subo yo ahora hasta ahí? Gracias por quitarme la plataforma Y ahora yo como cojones Subo hasta ahí ¿Cómo os quieres que suba? Ya está Cuidado Esa no se me pase Alejo Ah bueno Si que hay garantía para subir Esa que sería más difícil ¡Eh! Salto de fe Ojo que pinchos ¿Eh? ¿Listo? Ah Ah vale Espérate Espérate Alejo Voy a poner La sensación de que La La bola Pesa más que Que el cubo No sé por qué Vale ¿Cómo subo hasta ahí? Buena pregunta Good question Vale esto se queda así Yo diría que A lo mejor así Desde aquí a lo mejor puede que llegue Ah sí sí que llego Madre mía ¡Hostia! ¿Eh? ¿Eh? ¿El junto? Uy lo que sabe va de este Coño ¿Qué coño pasa? ¿Que no puedo subir ahora? Coño Lo que me ha costado Tengo que usar el cubo ese para Eh Quieto Quieto Es de Es de A ver si le congelo el orto Amigo Amigo No es tan difícil Este Vale Eso lo rompe Ok Quita coño O sea posible Mierda Me he comido una Vale Con uno solo puedo Esto me lo rompe ¿verdad? Vale ¿Qué ha pasado? A lo mejor he disparado sin querer Pero Espérate Ah Se descongela Él le descongela Coño Vale 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 Él le descongela Vale Ok Joder macho Eso es muy putos ¿Se ha matado el otro? ¿Qué coño? Porque yo no le he hecho nada Yo no le he hecho nada Lo juro Vale Este está muerto Básicamente Madre mía A maldita se puede hacer aparecer dos objetos a la vez Olé 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 Por fin Por fin Por fin Dos objetitos Dos objetitos Por fin Por fin Oh Bueno Si hago aparecer dos cajas Mejor Oh Por fin Por fin Podré hacer escaleras más altas Hostia A tiempo justo Tiempo A justo Porque Por aquí Me imagino que la pelota O si A lo mejor si No si la pelota Por aquí la pelota O se ensarta Ah si Joder Se puede hacer con una pelota Pues si Bueno Me gusta Hay muchas formas de poder hacer esto ¿Qué hace? Hola Buenos días Eh ¿Pero qué hace? Quédate ahí Quédate ahí Ahí está Point Lol Oh Vale Eh No entiendo yo aquí Cuál es el fin De esto Vale Lo único que sé Vale Tengo que hacer bajar esta Hostia que me caigo Uy que me caigo A ver A ver A ver A ver A ver Tú baja Baja más Ahí te caería yo Puerco Perfecto Mira me hago una escalera Yo solito Vale Y ahora Esto por aquí Ah Me cago en la puta Pensaba que me mataba Tú Hostia Eh Cuidado Joder Me he comido al puto Sonic Can't go faster 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 Estos que son como sacerdotes Son healers Son un poco putas Eso es lo que son Coño te he congelado Ala Muerto Yo suelo dejar una llave de repuesto Debajo de un nombro En el jardín Ase Me alegro Hostia Puedes hacer que las llaves leviten Oh wow Esa por ahí Y ahora Debo romper eso Básicamente A ver Esto Si de alguna manera pudiera Hacer que se estuviese quieto Coño Congélate Ah no puedo congelar esto En serio Quita Ay la concha Hombre En serio No puedo hacer que esto Si a lo mejor si lo aguanto aquí Que esto es muy grande Es casi tan grande como Españita Ah vale No Eso ahí ya No Que vale ni de coña A no ser A ver No se si funcionaria Pues no No porque la Esta pesa demasiado Claro Tiene sentido A ver Como lo hago entonces Ah vale Ya esta Hostia Joder Es que me lo ponéis un poquito La concha de la lora Quítate Venga hombre Eso es falsísimo Si consigueses hacer que esto contara ahí Por favor Puedo darle un par de vueltas Y enganchar esto Para que no se mueva Ay a ver Vamos a ver Quédate ahí Pero no te caigas Hijo de puta A lo mejor si pongo una caja O algo No Todo intento resolverlo con cajas Se van a caer verdad Vale 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 Un problema menos Bien Vale Mucho cuidado ahora De no Quitar la La ola Ah Hostia Ya se como hacerlo Luego remate En plan Ronaldinho Claro Le hago un remate Luego hacerle remate Vale 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 Ah que guapo Vale vale Hostia Que bien que bien Vale Perfecto Vale ya puedo poner esto aquí Y subir Hostia tío Que guapens Esto para que es Esto Se pone un peso ahí arriba O es cosa mía Creo que si O no No estoy seguro A ver No quería hacer eso Es que quería hacer una pequeña prueba Quitarse de en medio Vale a ver No espérate Lo voy a hacer así A lo mejor del rebote No 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 puedo Espero que sea decoración Y no me esté dejando nada Espero Oye por fin Joder vaya sitio Que está eh Tiene ahí la teoría de la evolución Ahí te imaginas Vamos a ver Vale Sencillo Vale Esto no es tan sencillo Creo que tengo que romper este Vale Como lo rompo Como rompo yo esto Maldá Pero si esto pesa Un huevo y parte del otro Espérate A lo mejor si quito esto A ver A lo mejor poniendo dos pelotas Hostia ya ves Vaya pilote Vale Congelado Lo difícil va a ser ahora Subir yo creo Y más con tan poco ángulo Uy No Puta argolla Vamos a rezar Porque esto llegue Yo creo que si eh Es que también Una ventaja que tenía Los otros juegos si Que me caigo Que me caigo Vale Una ventaja que tenía Con los otros juegos Es que podías Fuck Podías Utilizar Digamos Las cajas Hacerlas de diferentes tamaños Las podías hacer más grandes O más pequeñas Como tú quisieras Valiente subnormal Es que estoy pensando Cómo poner eso Aquí No cabe No O sea Y yo tendría que estar ahí arriba Yo en teoría Tengo que subir hasta ahí arriba A lo mejor con mucha inercia Por el poder de la inercia Gritaré No No estoy cogiendo suficiente fuerza Como para Yo creo No Hostia pues si Oh Pues mira si Si que lo he conseguido Maravilloso Como llego hasta ahí Vale Tan sencillo como Sabes Será que no tengo formas Hacer TPS Vale Vale Eso todavía sí Bueno Espérate Primero la experiencia Y luego ya Lo que haga falta Que en teoría es O sea Tengo que subir por ahí Aquí no O no ¿Puedo bajar? No tengo que subirme a esto Esto no es parte del fondo No vale vale Que me estaba rayando En teoría Lo he gastado con hacer así Vale Si es por aquí Easy bro Por ahí no se puede subir No entiendo yo A ver Igual me tocaría librarme primero De este tonto Vale ya está Ojo Como el esquivado ¿Eh? Cómo te está Antonio Nada Fuera Epa Mira este De primeras Lo voy a congelar Que me está molestando ¿Y ahora qué? Bueno Igual debería Mejor congelar a este Vale Bueno Realmente podía Pasar directamente Subir Y ir a la siguiente zona Pero entiendo que por ahí Hay un bonus Vale Vale Entiendo que Vale Esto simplemente es cuestión de Me cago en la leche Me he caído Supongo que esto simplemente es cuestión de un bonus No habrá nada por aquí Supongo A ver Oh que bonito Que bonito ¿Hay nada más por aquí? Me entiendo yo que no No Por aquí no se puede subir Entiendo yo que no No Vale Este es el árbol Vale Ok Yo que digo Me quiero asegurar Me quiero asegurar Con estas zonas de bonus Nunca se sabe Hay que asegurarse ¿Y por aquí qué hay? Ah que se sigue por aquí Pues entonces me he dejado ahí un bonus ¿Veis? Esto es a lo que yo me refería Allá abajo me he dejado un bonus Coño de la madre No ¿Pero qué? Coño que tengo las de Ay Eh a ver Que piense O lo mejor es que no es por aquí También puede ser No puedo tío No puedo Nada no veo forma de Es que estoy pensando que digo A lo mejor A lo mejor Mitter Lo que tienes que hacer es Eh Uy va Uy Casi Vale digo A lo mejor Tengo que hacerlo desde aquí No lo sé Puede ser Vale Tengo que subir hasta ahí arriba ¿Cómo? A ver Eh Joder Como subo yo hasta La madre que me Como subo yo hasta ahí Puedo manipular Joder Perdón por todos los ruidos Macho Es que ahora todo el mundo de verdad Me está hablando Me está hablando por el Vale Me está hablando por el Steam Me está hablando por el Discord No sé Es que pasa que la gente sabe Cuando estoy grabando Y me empiezan a A hablar Será posible Vale Muy bonito eso Pero quiero subir hasta ahí Toman por culo Escalera de cajas Nunca fallan Bueno Salvo que estén en una pendiente Se me había olvidado Pequeño Pero importante detalle En pendiente Como que no Que aparte por el ángulo Me da a mi que esto no va a funcionar Ah pues si Si que ha funcionado Vale Y ahora que Más escaleras de cajas Ante la duda Lo mejor es O O Congelar O escalera de cajas Uy casi 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 Vale Un poquito más Solo un poquito más Si pero igual si Paso yo primero A lo mejor Sabéis Soy una máquina Ay Uy Mira lo dejo perfecto Hay un poquito este Así como Un poquito más para adelante Hago así Hago así Vale perfecto Ya está Jode con las peleas Tú Ay mierda Que cabrón me he esquivado Ya está Ya está Ahora ha muerto Vale Coño que me he caído Vale Muérete puto Epa Oh Vale Eso hay que descongelarlo Ok ¿Y ahora qué? Esto no puedo congelarlo ¿Verdad? No porque esto se descongela Mierda Esto lo descongela Eres un hijo puta ¿Por qué se han congelado Los dos a ver? ¿Lo habéis visto? ¿Cómo congelo a los dos? Ah ¿Puedo congelar varios enemigos? Coño Yo pensaba que cuando congelaba Uno se descongelaba el otro Me cago en la leche Y ahora me entero No sé Debe ser un Book No creo La verdad es que este juego Books pocos Salvo esa mierda Tío Eso que impulso es Tío Eso que impulso es No es ni impulso ni en nada Así llegaré Así sí que llego Porque Salto Y me engancho Vale No sé por qué me ponen Ese un guay Supongo que es por arriba Pero antes de nada Quiero Comprobar Ah pues no No sé por ahí O por ahí No sé Entonces Yo ante la duda Comprobo que Que hay ahí arriba Llegaré Y a ver si llego Madre mía Tío Ah Aquí hay un tesoro Coño Que no lo había visto Globo terráqueo Globo terráqueo Esto a mí no me parece Un globo terráqueo Pero bueno Vale Y esto como 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 Pues así Bueno Igual primero debería Espérate A ver Que van Más para arriba Ah coño Igual llegaba con el Desde ahí No 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 llego Vale Benditas escaleras de cajas Son mi salvación Os lo juro A ver Uy que casi me caigo Vamos para allá Con cuidado de no matarse Vale Maravilloso Eh Oh vaya Se ha quedado perfecto Se ha quedado perfecto Me encanta Vale Ya está Vale Perdón si esto Al final queda El vídeo un poco largo Que sé que llevaré como una hora O así Ya estaría acabando De todas formas Pero es que estoy intentando Digamos Pasarme esto En plan long play Vale Quiero hacer un long play Eh Porque este juego La verdad es que me gusta mucho Y quiero Pues eso Quiero pasármelo así Así que Tampoco Bueno Tengo que hacer muy largo Pero tampoco muy corto Como entonces para romper eso De ahí Bueno lo primero Lo primero es lo primero Lo primero es lo primero Y lo segundo Es lo segundo Eh ¿Cómo hago yo? Vale Pero ¿Cómo? 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 Porque esto lo dejo ahí insertado Vale Entiendo yo Sí Se puede hacer así Ok ¿Y ahora cómo hago yo para? ¿Enganchándome tal vez? Ah pues mira Era más fácil de lo que yo me esperaba Por Dios Que te caes Amadeus 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 Oh 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 Amadeus Vale Y la pregunta es ¿Cómo rompo yo eso de ahí? Sin inercia y sin nada No ¿Cómo rompo esa mierda? Ah Ostia Ostia Espérate Si o Madre mía Es que soy un crack de cracks Os lo juro Soy un crack de cracks Pero bueno Esta experiencia aquí tan gratuita Wow Que difícil Bajarlo desde ahí Eh Toma Tío es un diario mágico Mi diario Gracias ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? No sé, tío Es que no sé, tío Bueno, pues esta parte del vergel dorado, ¿vale? Lo haremos ya en la próxima Por lo menos esta vez no me he quedado tan atascado como otras veces Creo que solamente una, como tal Que tengo que pensar y no ha sido mucho Así que nada, nos vemos en la próxima Adiós